Hola amigos que tal, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Gabo Lobs El día de hoy estoy caminando, estoy yendo para lo que viene siendo el monumento al taco o la vela cotiva porque se me hizo curioso algo que pasó en el canal de mi amigo Aldo Este, quiero explorarlo porque encontró una bandera abandonada y yo quiero verlo, quiero verlo por mis propios ojos les sugiero mucho el video de mi amigo Aldo porque estuvo muy cool y yo espero hacer también un video cool sobre ese monumento Bueno amigos, arrancamos con ese video Esto es Gabo Lobs Ahora estamos caminando por la calzada de Ignacio Zaragoza y como notarán hasta allá está el monumento al taco un monumento ya abandonado, me acuerdo que hace tiempo, como que será hace un año y medio, yo vine acá y había mostrado eso, que estaba abandonado pero no me había dado cuenta que pues estaba una bandera arriba a lo alto abandonada vamos a explorar eso, vamos a ver si no nos metemos en problemas pero bueno, vamos a darle Bueno, estamos caminando por el puente de la autopista este puente donde igual se ve medio tenebroso medio que me da miedo porque pues está abandonado casi no hay seguridad y pues es un punto de delincuencia la verdad por acá vamos a caminar ahí está el taco les dije, me da mucha curiosidad ver lo que me mostró mi amigo hace tiempo y pues bueno, vamos a ir evitando que nos metamos en problemas obviamente porque pues o me llega un poli o me llega un indigente que no es lo que queremos porque son un poquito más bravos con los polis ya sé cómo hacerle pero con un indigente pues no miren está el monumento y ahí está el Estadio Cuauhtémoc contrastes de la vida contrastes de Puebla como diría mi amigo Aldo el monumento al taco pues sabrán que el monumento al taco o se los conté alguna vez es un monumento hecho para los héroes del 5 de mayo como los héroes de la independencia de hecho ahí está pues Ignacio Zaragoza, Reguito Juárez y lo que vienen siendo Miguel Hidalgo y Costilla se los muestro ahí están y pues ahí están los héroes de la patria y quiero mostrarles que pues está estoy en una tarde casi a punto de anochecer lo voy a hacer de rápido porque no quiero problemas y pues no hay mucha gente vamos a avanzarle vamos a explorar mientras yo checo que no haya alguien más para que encontráramos ropa un hueco fiero y ahí está la bandera abandonada de nuestro país ya les había mostrado anteriormente que acá pues está abandonado que luego pues sí les digo hay pandillero hay mucho perro y pues no queremos que nos aparezca alguien más de ropa hay una chantla acá acá está toda la autopista toda, toda de hecho todo allá es la autopista les digo que pues estoy solo la verdad no tengo a nadie no tengo a nadie que me acompañe y eso es lo que me da más y me da miedo que me aparezca alguien y de repente si da miedo mi amigo Aldo siempre tiene acompañantes pero yo soy un poquito más brusco y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo miedo, pero hay que tener precaución. Hay brasieres igual. Ropa quemada. Híjole, acá puede que también vengan mujeres indigentes como haya otro tipo de cosas. Sí, como hay una violación o algo así. Puede haber cualquier cosa por acá. Pues sí, ya lo vimos, hay una bandera abandonada. Una bandera que no debería de estar ahí porque es como que una falta de respeto a nuestra nación. Y pues desafortunadamente el gobierno de Puebla no ha hecho nada. Nada por venir a retirarla o checar qué onda. En qué belleza, eh. Quisiera también mostrarles la belleza del atardecer aquí en Puebla. Acá se pueden meter, de hecho. Muchos se pueden meter y pues meterse allá. Acostarse, a dormirse, a tener un techo, la verdad. Pero bueno, espero les haya gustado esta pequeña exploración urbana que hicimos. Está, la verdad sí, me saca mucho de onda eso. Pero, hay gente caminando por allá, están corriendo. Ah, son todos los vecinos. Pero sí, amigos. Está, está cabrón, está cabrón este lugar. Un monumento que es nacional. Que no, no le den mantenimiento, pues sí. Habla de lo mal que, pues de que tardamos a nuestra nación, la verdad. Pero bueno, en fin. Yo me voy despidiendo de este video. Ya va a anochecer, por eso ya mejor me retiro. Ya sabemos que de noche puede haber cualquier cosilla. Bueno, amigos. Nos vemos a la próxima. Chau, chau. 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 Chau.